AUSA ha lanzado al mercado su nuevo dumper eléctrico, el D101 AEA, que se convierte en el modelo más compacto de su catálogo y con el que quiere reforzar su apuesta hacia la transición energética y la descarbonización del sector industrial. Vamos a conocerlo. El D101 AEA es un dumper articulado con una capacidad de carga de 1.000 kilos y una tolva con descarga de altura capaz de elevarse y descargar desde 1,6 metros. Su principal característica son sus reducidas dimensiones, pues solo mide 108 centímetros de ancho, lo que le convierte en una máquina perfecta para pequeños trabajos municipales. Pero aún hay más. Junto al D101 AEA, AUSA también lanza al mercado una versión aún más extrema, el D101 AEA Compact. Un modelo que comparte la misma plataforma y capacidad de carga, pero con un ancho total de solo 100 centímetros. Esta reducción en sus dimensiones le permite entrar por puertas de edificios y viviendas, convirtiéndose en el partner ideal para demoliciones en interiores. Para conseguir esta rebaja de 8 centímetros respecto al modelo original, se ha equipado con unas llantas de 12 pulgadas y se han adaptado los escalones laterales. El D101 AEA y el D101 AEA Compact equipan un pack de baterías con una potencia máxima de 17,3 kilovatios y un par de 130 Nm, lo que les permite superar cualquier terreno e igualar las capacidades de un dumper diésel. La capacidad de las baterías de litio es de 9,3 kilovatios hora y disponen de una autonomía que garantiza, como mínimo, una jornada laboral intensa. Cuando lo necesiten, se pueden cargar del 20 al 80% en dos horas, enchufándolos directamente a una red eléctrica de 230 voltios o en una hora en el caso de disponer de un cargador rápido externo. Gracias a sus reducidas dimensiones, el D101 AEA es ideal para trabajos en zonas urbanas, donde el espacio para maniobrar es muy reducido, como en la apertura de zanjas o pequeños trabajos de paisajismo. Combinado con una mini excavadora, se convierten en una pareja ideal para trabajar con agilidad y eficiencia. La potencia eléctrica y capacidad todoterreno le permiten superar pendientes de hasta el 34% y alcanzar una velocidad de hasta 14 kilómetros por hora. Unos números muy buenos para una máquina de estas dimensiones. Para aumentar la seguridad del operador y de su entorno, tanto al poner el punto neutro como al detener el motor, el freno negativo se activa automáticamente, deteniendo por completo las ruedas y evitando cualquier movimiento involuntario de la máquina. Así que, con los nuevos AUSA D101 AEA y D101 AEA Compact, AUSA ofrece un catálogo de vehículos eléctricos eficientes y silenciosos que aumentan los espacios de trabajo sin renunciar a potencia ni capacidades.